Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Vanis MC y en el vídeo de hoy voy a ver otro corto animado Hace tres vídeos que tengo la misma ropa, o sea, el mismo suéter ¿Por qué será? ¿Será porque grabé los tres vídeos del mismo día y no me cambié de ropa fingiendo de que era otro día? Es exactamente por eso Así que hoy vamos a ver un corto que no sé cuál es el nombre real Porque a veces lo suben con nombres como el anterior a este vídeo Que era Slim Time, que le pusieron Clínica para gordas Que me gustó mucho más el nombre en inglés Así que vamos a ver si conozco el verdadero nombre Según la persona que subió este corto, le puso Aceptate como eres Bueno, eso no significa que no puedas cambiar lo que crees que puedes mejorar Así que, a ver ¡Oh! Me gusta Pará, pará, pará Ok, ok, ok ¿Es asiático? National Shulinglin University of Science and Technology Digital Media Design Parece que, no sé si hay algún... Alguien que sepa chino o japonés No sé Pero ¿Es asiático? Ya está, ya está, ya está Ya está Ok Me está gustando No pasó nada todavía Pero ya La musiquita La lluvia Y la casa llena de espejos Me encanta Señor Espero que esté vestido No sé por qué se abrió la chaqueta Pero Tápese Tápese, por favor Ah, era una mujer Ah, era una mujer ¿Really? Yo no tenía idea de qué trataba Pero bueno Nada, en fin Sigamos La mina está como Algo anda mal Como que esa persona No se parece tan No se parece mucho a mí Ah, ya fue Dame cinco Eso es muy peligroso O sea Creo que Eso generaría una dismorfia corporal Bastante importante O sea No sé si el tipo Está ofreciendo espejos Porque ella está buscando Un espejo Que la haga ver Más Buenota O más flaca O más No sé Lo que quiera Como quiera verse O si el tipo Es un pelotudo Y es un desubicado Si es así Pégale una trompada Arre No, no a la violencia Pero anda a otro Casa de espejos Mi amor Parece como Que el hombre Estuviera el cuerpo ese Esto está muy mal Está muy mal Porque esto puede generar Que la mujer Haga cosas Donde pueda Dañarse más Su cuerpo Donde pueda llegar A generar Que Que su confianza Depende de esa imagen Que está esperando ver Que no No sé O sea Es como Una especie de espejismo Es algo que A la larga La puede perjudicar O sea No es de Mala Sino que Igual interesante La idea Plop twist Me encanta Nada bueno puede pasar De comprar un espejo así Nada bueno puede pasar ¿What? O sea La El reflejo Tomó su vida Literalmente El reflejo Se apoderó de ella Y Me encanta O sea Me encanta La idea Y sí Obviamente Te va a quedar Todo grande Ah bueno Ese espejo Es super mágico O sea Que también No solo funciona Con que Si se mete dentro Del espejo Se vuelve Flaca Sino que Se tira la ropa Grande Dentro del espejo La ropa Le vuelve chica Ok O sea La mina agarró Y metió Todo lo que tenía En la habitación Dentro del espejo Para que le devuelvan Son cosas Más Estéticamente Lindas Y Ahora Todo Es Estéticamente Fit Hasta Hasta Su perro O sea Esta mujer No tiene límites Vas a meter A tu marido También Dentro de ahí Para que O sea Al tirar El portarretrato Dentro De Esto También Cambió A su novio En la vida real A su esposo En la vida real Y su esposo En la vida real Cuando dijo Oh Estoy genial Voy a engañar A mi mujer Pero igual Ya Ella no es ella Y el otro Ya no es el otro Wow Si esto lo hicieron Estudiantes La verdad Está Está reflexionando ¿Qué es esta pelea? Veníamos bien Pero esa mina No tenía nada que ver Director Jeremy Jan Un aplauso para Jeremy Y para Peggy Lowe Se ve que son los que hicieron el trabajo práctico Beauty Maker es el verdadero nombre Me gusta mucho más Quizás la animación no fue tan perfecta Pero ¿Quién soy yo para cuestionar esas cosas? En cuanto a historia Me pareció increíble Me encantó, me encantó Y deja un mensaje de amor propio Que está copado Si vos quisieras que ese reflejo Que es una distorsión de la realidad Estuviera ahí Sin vos Digamos ser parte del proceso De hacer Si querés hacer un cambio Desde la conciencia de cuidar tu cuerpo En el proceso quererte A pesar de querer Cambiar algunas cosas Porque yo no creo que Para mí no hay como esa cosa blanca O negra para mí Uno sí Se tiene que asustar Pero también Si uno quiere cambiar algo Lo puede cambiar Yo no creo Eso de De Bueno no Ya fue Amate como eres Y no hagas nada para mejorar O sea No estoy de acuerdo en eso O sea yo creo que Si uno hace cosas para estar bien Ahora la cuestión es cuando Empezás a obsesionarte Y no te amás en el proceso Y ella al saltearse todo eso Es como Su reflejo No tiene esa evolución personal Del cambio Que quizás tendría Si ella hubiera cambiado De otra manera El primer paso creo que es La aceptación No tratar de Mentirnos Pero bueno Me encantó La verdad Muy bueno Me encantó Me gustó mucho ¿Qué les pareció? Si quieren que veamos Algún corto En especial Que digan Tienes que ver este corto Me lo pueden dejar En los comentarios Que voy a estar Muy agradecida Y feliz De verlo Y sin más Si les gustó el video de hoy No olviden dejar su like Comentar Compartir Y suscribirse Si no están suscriptos O suscriptas Que me ayudan un montón A que mi canal Siga creciendo Y recuerden Que pueden activar La campanita Para que YouTube Les diga Bunny subió video Y ahora sí Sin más Nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!